Tu pensamiento que vuela tan rápido como el viento Tu pensamiento que vuela tan rápido como el viento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Y dile lo que yo siento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento ¡Gracias! 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 Vamos adelante, ahí nomás, en Perú, Argentina, Portugal, República Dominicana, Perú. Tenemos una mujer contra un hombre, una piuta, ¿quién gana la mujer y solo los hombres? En la plaza, ¿quién manda? Las mujeres. ¿Quién está de la vuelta? Las mujeres. ¿Quiénes son infieles? Madre. ¿Quiénes fastidianas? Madre. Así que vamos a salir a la cantar por ti y era mujer. 3, 2, 1, música, maestro. Anion. Oh no. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Madre. Raúj. Nadie a la cantada, volja a la cantar. Lad photos. Cuernanos ihan laissez techiello. ¡Cuidado! 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 El paso del caballo ¡Ey! ¡Ey! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Ana, perdón! ¡Portubal! ¡Portubal! ¡Abajo Portugal! ¡Amba! 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 ¡Perú! ¡Abajo Perú! ¡Abajo Perú! ...con la venida sin paz Dame de tu azúcar Dame de almozar Negra me grita linda, yo te quiero amar a manera negra me grita linda Ay, si tú te ves piada y que no te importa nada, se ríe de tu paso Ahora sufres y me es amostiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste cabrichoso Sus cuentas de mí, recuerda que yo te quise tanto Yo sé asomar a la frente y me la palabra en la cara Ay, yo te envía un cabalito para invitarle con ganas a Ay, si tú te ves piada y que no te importa nada, se ríe de tu paso Pero en secreto, eso sí que me gusta, que me gusta Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy dedicada por un paso de hecho llevada Yo te envía la pena, yo no voy a llevar por una herida necesidad Yo te envía un cabalito, yo no voy a revivir mi historia De la vaca quiero leche, de la leche quiero jezo Y de ese cholito rico solamente quiero un pez Yo quiero que el mundo vibre y ya mi brava se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y ya mi brava se sienta libre Al compás de mi marinera, es la danza de las Américas Yo te envía un cabalito, yo no voy a revivir mi historia Yo te envía un cabalito, yo no voy a revir mi historia Yo te envía un cabalito, yo no voy a revir mi historia Yo te envía un cabalito, yo no voy a revir mi historia Yo te envía un cabalito, yo no voy a revir mi historia Yo te envía un cabalito, yo no voy a revir mi historia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!